¡Rivo Tropical! ¡Vamos con los birros! ¡Suena así! ¡Adelante! ¡Vamos con los birros! ¡Gracias Río! Música es lo que me gusta a mí. Baterista lo quiero, quiero ser. Tengo una banda que suena muy bien. Y en la bauta lo vuelvo a llenar. ¿Vas a ayudarme? ¡Respóndame! ¡No, no, no! ¡Respóndame! ¿Qué tal? ¡Llevo ahora arriba! ¡Respóndame! ¡No, no, no! ¡Respóndame! ¿Qué tal? ¡Llevo ahora! ¡Gracias Río! Música y suena muy bien. ¡Respóndame! mi rienda. ¿Dónde está mi rienda? Retóneme, tendrás que hacerlo ahora. Contéstame, no, 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 recóndeme, tendrán que serlo ahora Contéstame, no, 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 recóndeme, tendrán que serlo ahora Ahora, ahora, ahora sí Gracias, Montito Gracias, arriba Gracias